La peña se realiza el día 12 de octubre, a partir de las 12 del mediodía, en beneficio del merendero, sembrando sueños. La intención es recaudar fondos para poder empezar a darle de comer el fin de semana a los chicos, el día domingo. ¿Por hoy están atendiendo durante la semana? Lunes, miércoles y viernes, de 5 de la tarde a 6 y media. Y bueno, no tenemos fondos como para darle de comer, entonces la idea es recaudar. Va a haber un servicio de bufet y peña folclórica se haría y cerramos con un cuarteto y cumbia. ¿Dónde va a ser la peña? En el club único, en Villa Carlos. En la calle Rioja, 2.650. ¿Qué artistas van a estar presentes? ¿Ya les confirmaron algunos? Morales. Morales, después el chino y el Fede. José Emil, cantante del barrio. Y bueno, y estamos viendo... Claro, y quien quiera ir, participar, puede venir. ¿Cuántos chicos tienen en la copa de leche? Y entre 30 y 35 chicos, más o menos, alrededor de eso. ¿Más las mamás? Más las mamás. Más las mamás, sí. ¿La ayuda es solamente en la comida o atienden otras necesidades? Y tratamos de, no sé, de la contención de los chicos, sacarlos un poquito también de lo que es la calle, con el apoyo de los padres, ¿no? Porque contamos, gracias a Dios, con el apoyo de los padres.